Vamos a ver, Relative Closes, Atención, ¿Qué es eso para ti? Idea, ¿no? En español la he visto un montón de veces. ¿Las hago? ¿Tú las has hecho o no? Pero vamos a ver, la habrá explicado, la habrá explicado, ¿sí? Vamos a ver. The woman is my neighbor, she called yesterday, the woman, who, ¿por qué? Que llamó ayer, it's my neighbor. ¿Es que la que está en ella está mal? Pues esta está mal, aquí te falta Liz. I'm reading a book, it is very interesting. I'm the book which I'm reading, el libro el cual estoy leyendo es muy interesante. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema, ve? Depende, es que depende de la oración. It is the city I was born there. It is the city, si te vas y te ponen a celo de lengua que está haciendo Alejandro. Where I was born. ¿Por qué se pone where? Porque se refiere a un lugar. Esa es la ciudad donde yo fui nacido. Donde yo nací. That I was born no pega. Pues donde, es que en español es lo mismo. That is the year the civil war started then. Ese es el año, si es un año, ¿qué conviene decir? Si es un lugar, es donde. Si es un año, ¿cuándo? When the civil war started. Civil war. Uh, esta es la nueva de los vengadores. De Capitán América. Civil war. Venga. The boy, no. That is the year. No, ya está. Ya está en esa toa. Fáltala de regalo. The gave me a praising, I don't like it. Ellos me dieron un regalo que no me gustó. El cual no me gusta. Cópialo que voy a hacer ecuaciones. Corre. Te doy dos minutos. Dos minutos tiene. Gracias. Gracias. Gracias.